¡Muy buena! ¿Cómo vamos gente? Bueno, ya hemos pasado una semanita más, una más, eh Desde el fin de semana pasado que grabé el vídeo con la bicicleta, por la montaña, con la nieve Pues ha pasado una semana, una semana en la que hemos realizado la última carrera de la San Vaso La carrera que se disputaba en Aguilá de Sagarra Y nada, os tengo que decir que la carrera ha ido bastante bien, estoy muy contento He disfrutado mucho del circuito de carreras, solo en una, en la segunda, creo que es la que tuve el flato San Joan de Vilatorrada esta, ¿vale? En San Joan de Vilatorrada tuve el flato y no me fue bien, ¿vale? Pero bueno, las otras me han ido más o menos bien, he hecho lo que es mi nivel, más o menos Posiciones entre la 25 y la 30 y pico, más o menos, ¿vale? Y bien, ¿vale? Creo que bien No sé, la general, la categoría senior, creo que habría quedado entre los 20 primeros O sea, está bien, ¿no? Por ser el primer año, está bien, porque la San Vaso Son unas carreras muy rápidas, muy rápidas y muy técnicas Y creo que me ha ido muy bien para coger técnica en bajada, ¿vale? Técnica en bajada y un fondo y un plus de explosividad que me servirá para lo que voy a hacer este año Que como ya he dicho en otros vídeos, este año es el año de pasar a distancias largas, ¿vale? Maratones y ultras, ¿vale? Maratones y ultras O sea, esto es que esto empieza ahora Ahora empieza Hasta ahora era la, digamos, la pretemporada Ahora empieza la temporada, a partir de esta semana, ¿vale? Y nada, la carrera ha sido... la realizamos el sábado 14 de febrero Era una carrera en Aguila de Segarra Unos 16,42 kilómetros Unos 600 o 700 metros de desnivel positivo Y nada Aquí como podéis ver en lo que sería el perfil de la carrera Bueno, se sale desde, digamos, la zona esportiva Y nada, ya rápidamente cogíamos la montaña En nada, en pocos metros cogíamos la montaña Teníamos una pequeña subida Y bajábamos Y dijéramos que hacíamos como unos 2-3 kilómetros Rodeando el río, ¿vale? O sea, siguiendo lo que era el camino del río El paso del río, ¿vale? Un terreno que estaba bastante, dijéramos, barroso ¿Vale? Por el tiempo que hubo hace una semana, ¿vale? Aún estaba el... El destono se ha secado Y estaba bastante embarronado todo, ¿vale? Pero bueno Se podía correr bien Se podía correr bien Nada Estos 2-3 kilómetros por la zona del río Hasta llegar a la primera subida ¿Vale? Llegamos a la primera subida Una subida de unos 150 metros, más o menos ¿Vale? Pasamos de los 400 a los 530 y pico metros ¿Vale? Y una subida como es Dijéramos Propio de las carreras de este circuito De las ambasos Subidas Muy con mucha pendiente Muy empinadas Con mucha pendiente Las cuales Casi que te obligan a ir Andando Andando Porque corriendo Es difícil Es difícil A ser que tengas una potencia Muy grande de piernas y de cuadríceps Y seas una máquina Y lo subas corriendo, ¿vale? Pero bueno La mayoría de la gente lo hace andando ¿Vale? Eso sí El truco de estas zonas Es llegar en buena posición ¿Vale? En principio Por eso estas carreras De las ambasos Sale la gente a sprint Al principio Que es lo que comentamos entre los corredores Es que sale la gente a sprint ¿Vale? A sprint Y casi siempre Bueno, casi siempre no Pero en alguna carrera Hemos visto más de una caída Por eso Porque la gente sale a sprint Y cuando hay tanta gente por ahí Pam, pam, pam Dándose golpes Pues pasa lo que pasa Que alguno se puede caer Se puede caer Y tienes que ir con cuidado Porque te puedes hacer daño Solo empezando Y eso no No está bien No mola ¿Vale? Nada Llega la primera subida La carrera tenía Dijéramos que Tres subidas importantes Tres subidas importantes Hacíamos la primera subida Bajábamos ¿Vale? Rápidamente Rápidamente bajábamos Unos 50 metros Un poco más o menos ¿Vale? Un poco más de 50 metros Y luego Había un terreno Entre subidas y bajadas ¿Vale? Tip de senderos ¿Vale? Y luego llegaba Lo que era La subida fuerte De la carrera ¿Vale? Era una subida doble ¿Vale? Subías unos 100 metros Más o menos Pasabas de Los 480 metros A los 620 y pico metros ¿Vale? O sea Más de 100 Sí Unos 150 seguidos Más o menos Pero no se acababa la subida Porque rápidamente Esa subida Empalmaba con otra Y ya lo veías Estabas subiendo Y veías como venía La otra que por ahí ¿Vale? O sea Que en total La subida Era de unos Dijéramos Llegabas hasta una cima De 688 metros O sea Del punto más bajo Hasta el punto más alto Pues habían Más de 200 metros ¿Vale? Más de 200 metros De subida Unos 250 Casi 300 Bueno Es una subida Ya Que ya lo notas Ya lo notas Cuando estás allí Dices Hostia Los cuadriceps Ya aquí Los gemelos Ya empiezan a tirar Esto ya empieza Ya se Durilla Nada Esto está bien Está bien Porque allí En este punto de la carrera Que era la mitad de la carrera Kilómetro 8 Más o menos Es donde ya Se marcaba Dijéramos La línea De donde está tu nivel ¿Vale? Veías Ya Te ponías en el grupo Donde te tocaba Más o menos Aquí Si ahí lo habías hecho Más o menos bien Te ponías donde te tocaba ¿Vale? Nada Llegabas a este punto Y bajabas A saco Bajada Bajadas técnicas Bajadas técnicas Las que molan Bajadas técnicas Donde puedes correr Y donde el que baja El que baja bien El que baja bien Y rápido Gana posiciones Esto es esencial En las carreras de montaña Bajar bien Es tanto más importante Que subir bien Bajar bien O sea Un buen corredor No puede No puede No bajar bien No puede Porque Ves como los otros Rápidamente Sin esfuerzo Bueno Sin esfuerzo no Pero Con facilidad Te pueden superar ¿Vale? Tú te puedes matar Subiendo A saco A muerte Venga Un puto crack Subiendo Pero si luego En la bajada Eres un patata Todo el cansamiento Todo 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 lo que has hecho En la subida Lo pierdes en un momento Porque en la bajada Vienen los que son rápidos Y te funden Y te funden Y se recuperan encima Porque es lo que hago yo Yo en la bajada Tiro rápido Y encima es que recupero Recupero fuerzas Y dijéramos que cojo aire Cojo aire Y encima Gano posiciones O sea Eso es lo que hay que hacer La gente que le guste El trail de montaña Practicad mucho las bajadas ¿Vale? Haced bajadas técnicas Probad Con distintos tipos de terreno Por césped Por rabilla Por tierra suelta Con piedras grandes Con piedras pequeñas Probadlos Y cogiendo experiencia En diferentes tipos de bajadas Porque eso Cuenta mucho Cuenta mucho ¿Vale? Nada Hacíamos la bajada Bajábamos unos 150 metros Casi 200 ¿Vale? Y llegaba a una zona Una zona de pista ¿Vale? De repente salías Más o menos En una zona Había hasta un cacho de asfalto Y salías por una zona de pistas Y nada No sé A lo mejor eran 500 metros de pistas Y luego ya volvías otra vez a senderos Volvías a senderos Y en el kilómetro Y en el kilómetro 11,7 Ya llegando al 12 Ya llegando al final de la carrera Ya habíamos pasado tres cuartas partes de la carrera Venía la última subida Que eran más o menos de unos 100 metros ¿Vale? Unos 100 metros Pasabas del metro 540 y pico Al 600 casi 40 ¿Vale? 100 metros Unos 100 metros de subida final Que aquí ya acababas de diferenciarte Con la gente de tu nivel ¿Vale? Aquí ya marcabas la distancia ¿Vale? Aquí ya los grupos ya se iban separando Ya habían ratos que ibas solo ¿Vale? Y nada Llegabas a esta subida Y ya lo que te quedaba era bajar Bajabas, bajabas, bajabas Como he dicho La bajada técnica Bajabas Dijeramos esta bajada Ya el último cacho Llegabas al kilómetro 14,6 Y tenías una pequeña subida De unos 40 metros Pero nada La hacías Se hacía bien ¿Vale? La subida Porque no era muy Era con pendiente Pero bueno La podías hacer bien ¿Vale? Yo creo que esta la hice Incluso corriendo La hice ¿Vale? Subías esto Y luego ya Llegabas prácticamente al pueblo ¿Eh? Dos kilómetros Por senderos Con bajaditas y subidas Pequeñas Y ya llegabas al pueblo Muy rápidamente ¿Vale? Casi sin pisar asfalto Que eso está muy bien Casi sin pisar asfalto Muy poco asfalto ¿Vale? Algún trozo de pista Que Típicas pistas anchas Que Pueden pasar hasta 4 o 5 personas a la vez Pero que era nada Eran pocos trozos ¿Vale? Trozos de 500 metros Y por ahí esparcidos ¿Vale? El principal De la carrera Dijéramos que son senderos ¿Vale? El principal de esto De la carrera Son senderos Y caminos que están Para correr Para correr bien ¿Vale? Y técnicos Nada Muy divertida Bien señalizada No me perdí en ningún momento Los avituallamentos Creo que habían Tres avituallamentos Durante la carrera Yo en estas carreras Como son cortas De 16 Yo considero que son cortas De 16 kilómetros Lo único que hago En los avituallamentos En el primero En el segundo En el último Ya casi nunca A no ser que esté muy cansado ¿Vale? Solo pillo agua Y isotónica Nada La comida Yo hasta el avituallamento final Cuando he acabado la carrera No he comido nada ¿Por qué? Porque es que tampoco No hace falta No hace falta Porque en una carrera Tan corta Que la haces una hora y media Más o menos El cuerpo Está quemando la energía De la glucosa De la sangre No necesitas más ¿Vale? No necesitas ni tomar gel En esto ¿Vale? Entonces Yo lo que quiero Es llegar lo más rápido posible Y si me pusiera a comer Perdería mucho tiempo Perdería mucho tiempo Que es importante Es que Y los otros corredores Hacen lo mismo que yo ¿Vale? O sea que A no ser que vayas más lento Y si ves que tardas dos horas Pues sí Come algo ¿Eh? Come algo Porque ya estás tardando más tiempo Y ya necesitas recuperar fuerzas ¿Vale? Nada Muy contento por la carrera Muy bien la organización Nos dieron como obsequio final Esta camiseta ¿Eh? Nos han dado esta camiseta De Four Factors Que es Bueno Esta carrera era en conjunto ¿Vale? Del sábado era una carrera de Trail Running Y domingo era una carrera de BTT ¿Vale? Por eso la camiseta es Dike and Run ¿Vale? De Four Factors ¿Vale? Está muy bien Estos patrocinadores Por lo que veo yo Hacen Organizan bastantes carreras Y está muy bien ¿Vale? Nada Está bien De las ambasos De las cinco carreras La única que nos han dado camiseta Es en esta En la última Se agradece Se agradece ¿Por qué? Porque hemos variado el material Hemos variado ¿Vale? No hemos hecho cinco camisetas ¿Vale? Hemos hecho unos calcetines Hemos hecho un buff Hemos hecho pasta ¿Eh? Y una camiseta O sea Perfecto Perfecto Tenemos de todo Tenemos de todo Ahora faltan pantalones ¿Eh? Faltan pantalones Pero bueno Ya el año que viene Espero que os guste el resumen De la carrera Y nos veremos No sé si entre semana O si no Para la semana que viene En el resumen De la Butifarroner A ver cómo va la Butifarroner ¿Vale? Y pronto 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 O sea pronto Que va a ser Ya 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 En pocas semanas Habrán noticias 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 Que saldrán Muy clientes Muy clientes Que para mí Son muy importantes Y Tengo ganas de explicarlo Pero ya 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 Pero no puedo No puedo No puedo No puedo Lo explicaré dentro de unas semanitas ¿Vale? Pero habrán noticias Noticias Y cosas que haremos Cosas muy cholas Haremos cosas muy cholas Muy guapas ¿Vale? Y lo veréis aquí Lo colgaré en todos lados En todos lados ¿Vale? Lo colgaré Y nada Que os vaya muy bien la semanita Que entrenéis mucho Que disfrutéis de la montaña No os hagáis daño No os lesionéis ¿Vale? Y mucho gas 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 Venga Nos vemos la semana que viene Adiós No os hagáis de verlo No os hagáis de verlo